Cuando él pensó que ya había llegado a la luna, bajó, pero había bajado en Canadá y no en Francia, de donde había salido. Datos interesantes que tienen las novelas. Y así era, según ellos, la luna, con sus habitantes, los serenitas, animales domésticos que convivían en paz con sus habitantes, en un jardín lleno de flores y árboles frutales, donde todo el mundo conviviría en paz. Así era el mundo de la luna, con los serenitas. Así se lo imaginaban. ¿Y de qué tamaño era? Pues veanlo, prácticamente más del tamaño de la República Mexicana. Es pequeña, mucho muy pequeña. Al ser tan pequeña, aunque comparte los materiales de la tierra, no tiene mucha gravedad. Apenas un sexto de lo que sentiríamos aquí. Si yo, por ejemplo, peso 100 kilos, allá estaría sintiendo más o menos unos 25 kilos, 20 kilos por ahí. Como un garrafón de agua, más o menos. Así de ligero nos sentiríamos. Tenemos esperanzas en la vida. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre se nos hace tan confuso estudiar en la luna? Vean esta página del libro de texto. ¿Ustedes creen que es justo darles esta información de los niños? ¿Así? Pues deberíamos de poderse aceptar bien a los niños, pero esta es la información que diseñó un ingeniero para ingenieros. Entonces, mostrarles a los niños cómo funcionan los eclipses y los movimientos de la luna, no es tan fácil con estas herramientas. Deberíamos de usar otros métodos, por ejemplo, como venir al planetario a los talleres. Y bueno, aquí estamos hablando de los eclipses. Como no es fácil identificar bien el mecanismo de los eclipses, las personas se inventan sus propias explicaciones. Aquí en México está muy arraigada la tradición de colocarle un monito rojo a los árboles o a los animales para que no pierdan el producto. Las mujeres, en algunos lados, cuando están embarazadas, están seguros para que no vayan a perder al bebé. Realmente, ¿qué pasa con los eclipses? Nada, no nos pasa nada. Pero, por ejemplo, en el norte de Egipto, ellos creen que se deben de proteger cubriéndose de arena hasta el cuello. Y más los enfermos. Algo raro, no podemos seguir. Pero recuerden, lo único que pasa ahí es que la luna obstruye el paso de los rayos del sol y nos deja en sombra. Nada más. Una sombra que es espectacular, eso sí. ¿Y cuáles son las frases de la luna? Aquí las tenemos todas. La que tenemos hoy, en cuanto a creciente, pero cuando apenas empieza decimos que es creciente. Cuando no se ve, es luna nueva. Ahora, cuando ya se ve casi la totalidad de la luna, decimos que es creciente, quibosa. Un término que casi nadie se usa. O sea, bueno, sí, pero nosotros ya casi no. La luna llena, menguante, quibosa. El cuarto menguante. El menguante y la luna nueva. Y se los comento, porque en internet nos preguntan, en la página de Facebook del Planetario, que es el Planetario de Morelia, que nos vemos en la Facebook, ¿qué pasa con la luna negra? Pues no, no hay luna negra. Es luna nueva. Debemos estar alerta a la información que pasan incluso los noticieros. El sitio oficial de López Origa en internet y de Carmen Aristegui, pusieron esta información de la luna negra. Y la asociaban con el fin del mundo. Solo para llamar la atención. En realidad, no existe el fenómeno de la luna negra. Es la luna nueva. Nada más que alguien por ahí en internet, para llamar la atención, tomó una imagen, un oscurecido, y puso que tendríamos luna negra, y para llamar fuerte la atención, pues que se iba a caer. Pero la verdad, son solo mentiras, que podemos ser casi blancas, porque nadie se muere con eso. Pero sí, llama mucho la atención, desvían nuestra imaginación también, nos metemos a sus sitios, le subimos el rating, y nos cobran las. Esa es la triste historia. También nos preguntan, ¿está hueca? ¿Hay naves extraterrestres abajo? ¿Hay marcianos ahí? ¿Qué creen? ¿No? Está sólida, y tiene un mato parecido a lo de la tierra, un núcleo, que también está completamente candente, si fuera el agua, y una corteza muy gruesa. Por eso, prácticamente no tiene temblores, movimientos cíclicos, ni planas tectónicas. Es casi, casi, una bola de brillante jilandesca. Preguntan también, si es realidad que hemos ido a la Luna. ¿Sí? Vean cuántos satelizales hemos tenido en la Luna. Los de color rojo, de la Unión Soviética, y los colores verde y azul, en los Estados Unidos, el azul, solamente es el Apolo, la misión Apolo. Seis veces, fuimos con la misión Apolo. La única que no está contabilizada, es la del Apolo 13, como en la película de Tom Hanks. Ustedes lo vieron, se dieron cuenta de que el Apolo 13, no llegó, sufrieron una avería, una explosión de los tanques de oxígeno, y alcanzaron a darle la vuelta a la Luna, para tomar impulso y frenzar la tierra. ¿Pero de qué hemos ido? Lo hemos hecho muchas veces. ¿Cuántas? de 1953, de esa fecha que ustedes todavía no habían nacido, pero algunos ya, a 1990, fueron 126 misiones, muchas. Éxitos, solamente 57, prácticamente la mitad. Fragazos, 62. 62 veces, explotaron los cohetes, antes de despegar, en vuelo, o simplemente no alcanzaron la órbita, o aún cuando alcanzaron la órbita, no llegaron la sufición. Los que apenas algo lograron, fueron 5 de vuelos. Y de 1991, hasta 2013, ¿cuántos hemos tenido? Bueno, hemos tenido, 25. 20 éxitos, 4 marciales, más o menos llegaron a la luna, pero a darle la vuelta, y un fracaso brutal. De estos, ya no iban con personas, ya no eran tripulados, solo las naves al vuelo, eran tripuladas. Y muchos preguntaron, bueno, ¿por qué no hemos mandado otra vez, personas a la luna, si ya sabemos hacerlo? Lo hemos hecho varias veces. Aquí la respuesta. ¿Cuánto nos cuesta ir a la luna? Si el presupuesto, de Michoacán para el 2016, es de aproximadamente, 3 mil millones de dólares, un puente Saturno, porque llevó el Apolo 11 a la luna, pues cuesta, 46 mil millones de dólares. 15 veces el presupuesto de este gobierno, de este estado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos quedamos con el gobierno, con trabajo, o vamos a la luna? ¿Vamos a la luna? Vamos a la luna. Claro. Está mejor ya. No, es muy divertido, la verdad es que es padrísimo ir a la luna. Yo no he ido, me han platicado. Pero, realmente, eso sería clarísimo. Imagínense, del programa Apolo, fueron 10 viajes. ¿Cuánto costaría? Enorme. Entonces, todos los programas espaciales, son carísimos. Afortunadamente, sí que debemos, ir todavía a la luna. Y esta es la página oficial, de un país, que está haciendo, su propio proyecto, para ir a la luna, y llevar un robot, un rover, un carrito, para hacer análisis, de las rocas lunares, y mandar, los resultados. Un país, del tercer mundo, ahí, tienen. Ellos, tienen su programa espacial, lanzando, ya una zona espacial, en la margen, con solamente, 100 millones, de dólares. Y les digo, solamente, porque este es el presupuesto base, para una película de Hollywood. Entonces, 100 millones, de dólares, la verdad, no son tantos. Pero sí, sí queremos, ir a la luna. Y es tanto, nuestro deseo, para ir a la luna, que hasta aquí, lo dejamos, queremos que nos lleguen, haciendo preguntas, estamos listos, para contestarles, y también, para colombiar, los telescopios, de la luna. Entonces, dejemos que pase el tiempo, que hoy no va a salir el sol, pero por lo pronto, vamos a disfrutar, de este cielo, ya único, en todo nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!